Hola a todos, muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. El día de hoy quiero compartir contigo esta preciosísima clase de bordado. Hoy vamos a realizar el bordado tridimensional para estas florecitas. Usaremos hilos de algodón, seis hebras de hilo de los colores de tu preferencia. Comenzamos insertando nuestra aguja, no hemos realizado ninguna clase de nudos en nuestro hilo. Comenzamos, insertamos nuestra aguja de esta manera y vamos a aplicar el punto turco. Realizamos un pequeño remate insertando nuestra aguja y pasando por encima del punto que acabamos de aplicar, de esta manera. Ahora por detrás avanzamos, insertamos nuestra aguja y continuamos con el siguiente punto. Observa muy bien. Insertamos la aguja y por detrás avanzamos, regresamos justo a la mitad del punto anterior. Este punto se llama punto turco y lo vamos a aplicar sobre el círculo. ¡Gracias! Continuamos avanzando y aplicando el punto turco. Aquí ya se me está terminando el hilo, así que nada más sacamos nuestra aguja y dejamos el hilo sobrante. Nuevamente colocamos hilo sobre la aguja y comenzamos aplicando los puntos. ¡Gracias! Terminamos la primera vuelta, ahora avanzamos con la segunda vuelta. En total vamos a realizar cuatro vueltas sobre este círculo aplicando el punto turco. Si te está gustando esta clase, cuéntame en los comentarios. Si es la primera vez que miras mis clases de bordado, te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook y a que te suscribas a mi canal de YouTube, Bordando Arte. Aquí ya apliqué cuatro vueltas del punto turco sobre el círculo y nos está quedando de esta forma. Como este diseño ya vienen unas líneas impresas sobre la tela, entonces nosotros vamos a aplicar aquí puntos rectos sobre estas líneas. Listo, terminamos de aplicar los puntos rectos, el punto turco también ya lo tenemos. Ahora con unas tijeras nos vamos a apoyar y vamos a cortar justo a la mitad del punto turco. Nos apoyamos con nuestros dedos, vamos a ir tomando los hilos y vamos a dividir estos puntos justo a la mitad. Una vez que terminemos nos quedará de esta forma. Ahora con una aguja, con un cepillito, con un peine, vamos a dividir las hebras de nuestros hilos. Una vez que terminamos de soltar todos los hilitos nos quedará de esta forma. Ahora nos apoyamos con nuestras tijeras y vamos a emparejar estos puntos. Listo, ya lo tenemos, nos ha quedado así de precioso. En un momento más avanzamos con el círculo del centro de nuestra flor. Mientras tanto, como puedes observar, nuestra florecita está quedando súper preciosa. Para el círculo del centro de nuestra flor usaremos seis hebras de hilo y la aguja del hombro 16. Vamos a aplicar el punto de nudo francés. Para realizar el nudo francés pasamos dos veces el hilo sobre la aguja e insertamos enseguida. Y así formamos el primer punto de nudo francés. Avanzamos con el siguiente. Si te está gustando esta clase, cuéntame en los comentarios, pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti. Y también te invito a que me apoyes compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad por tanto arte. Listo, ahora sí, terminamos de realizar el bordado tridimensional para esta florecita. Los puntos que usamos para esta flor los vamos a usar en la flor siguiente. Y una vez que apliques los puntos que usamos para esta flor en la siguiente flor, nos quedará así de precioso. Estos son los tonos de hilo que yo usé, pero tú puedes elegir los tonos de tu preferencia. Si te ha gustado esta clase, cuéntame en los comentarios y también apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. En la siguiente clase avanzamos con el bordado para las hojitas y para el tallo de nuestras flores. Mientras tanto, cuídate mucho y te espero en la siguiente clase de bordado. Gracias por ver el video.